Atrás, y aquí también hay otro, mira, están ahí, están ahí, están ahí, no se bajan. Bajo otro por esto. Cuarto. Bajo otro por esto. Bajo el centro. Objetivos marcados. Bajo el centro. Bajo el centro. Contacto. Miembro del pelotón redesplegado. Objetivo de recompensa identificado. Bajo el centro. Agua, agua, va a brincar. No me lo he ido en servicio. Retira, me toque. Retira, retira. Tengo contacto. No, no, no. Aquí hay dos. ¿Dónde haces el link? Ya tengo el tono. Ojo. Arriba. Tengo contacto. Ojo. vieron los baños vieron los baños vamos a la caja hombre vente 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 ya la feria el oír la tiré ahhh que una bola hay gente a la izquierda wey ahhh hay gente tengo gente aquí conmigo el verde si, aquí enseguida y están las dos ratas aquí metidas wey están hechos se los voy en la neta el lagazo me dio wey buenísimo si tengo gente aquí enseguida el lagazo viene gente detrás de mi gente aquí wey que asco el lag este es derecho derecha no ha rendido este equipo está allá en donde está el bounty este equipo está allá en donde está el bounty que es que es un 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 No se hagas mamón, vete a la leche ¿De dónde? La marque de abajo De abajo, al final que está hasta abajo Cracket, cracket, cracket Abatirlo, así lejos Arca otro Una morra Ok Aquí Ahí está de puta, mira ¿Se fue a perder ese? ¿Mataste? Sí, güey Puto placar Está cayendo Está cayendo Ahí está, güey Se están tirando, se están tirando No, no, no Cuidado con esa mierda Ah, mame, güey Voló uno abajo y se quedaron dos arriba ¿Qué? Pidación, ¿dónde quieres? Oh, salió un bato aquí, güey Ah, tiene una bala, tiene placas Esta lo va a prender Y anda con una clase de impulsiones Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va todos ustedes Increible lag, increíble lag Él se mató, pese Él se mató, nos ha traído De marco, hay cabezas, pero sí Sí, son dos, güey Han atado Vamos por ti El otro está full derecha ¿Te voy a caer arriba? Creo que no, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, güey Escucha Raza, pero no la veo Subimos ¿Quién cae arriba? Sí, tú van, tú van Ah, ahí arriba Ok Arriba Están dos, güeyes, abajo Están dos, güeyes, abajo Tú, güeyes, tú, güeyes Ya estoy arriba, pa Todavía queda mucha gente, güey, que raro Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Crackeado el del pájaro, güey Está abajo, mira, 3 Ojo Cayo aquí enseguida No meter Stephen No meterse Hay alguna cosa o algo Iñamaste Están todos abajo, güey En el dinero En el dinero shot A esaicana traes Deshalb Apa, no está. Asta está. Apera, apera, apera. Acá ahí, ¿verdad? ¿Tienes placas que te desvanece? No como un arma de restante Se cierra para nosotros hoy, no la podemos perder ¿Tienes una placas que te desvanece? No tengo cero Tienen que subir wey, tienen que subir al huevo No tengo, no tengo cero Cracket, con una bala, cortido No tengo cero El otro acá abajo de nosotros Va a subir Allá va Atrás, y aquí están ahí otro Mira Están ahí Están ahí Bajo otro por eso Cuarto Cuarto El otro cayó por allá wey Cuarto Cuarto Vaya decente mi equipo por aquí todo Si Vaya con rey Vamos al entrar Especialmente bueno Especialmente Me puse las tiendas negro Te sonó la grey Me puse No Sopr No 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 ¡Chi! ¡Chi! Gracias por ver el video.